Verlos de afuera es completamente diferente, en persona es impactante. Todos ellos están nerviosos, y sobre todo de saber qué es lo que la gente piensa de ellos. Y Bonnie Cantadora tiene una vibra muy bonita, creo que estaba tranquila, está en paz, está centrada. El Cervoni tiene muy bonita vibra también, los cuatro, lo veo más tenso, más nervioso, no saben nada de lo que va a pasar. A Tony le sorprendió mi llegada, porque me comentaba que él en algún momento creyó que yo iba a participar justo en esta temporada. Y le digo, no, no, pero yo no lo conocía, muy guapo, muy guapo también, muy noble. No sabían qué platicar, yo creo que también ellos tienen ciertas reglas de qué pueden preguntar y no, y entonces tratamos de tener un tema general de todo tipo de cosas. Nacho lo sentí más serio con su personalidad como es, un poquito más cerrado, más ajeno, trataba de no participar mucho. Yo creo que para conservar su personalidad y para no preguntarle más o de menos, pero muy amable, estos me saludaron con mucho cariño. Y entonces yo quería conocer la casa, en las instrucciones no estaba que yo conociera la casa, pero de pronto la jefa dijo, chicos, lleven a conocer la casa. Y pues realmente está muy bien, es impresionante porque no hay ventanas, están las barras muy altas, hay mucha luz en este patio tan grande, pero pues obviamente parte del juego es no ver, ¿no? Y mi respeto, sí, mi admiración a todos, porque sí, aguantar y tolerar y tener paciencia y amarse y respetarse y guardar la compostura, pues no es fácil. Entonces fue lo que yo traté de compartirles, de comentarles, pues que los felicitaba a todos, porque el simple hecho de llegar hasta hoy, pues ya todos eran ganadores. Evidentemente tiene que haber un ganador, porque pues así es el juego, pero yo no creo que es porque uno sea más o uno sea menos. Simplemente ellos han jugado y ellos han sabido conectar o no con el público, ellos sabrán que hacer, lastimosamente no hay, no tienen esta réplica del exterior, pues realmente no saben cómo lo están haciendo, lo están haciendo de la mejor manera. Y entonces por ahí de pronto la gente dice que porque están actuando, o porque están fingiendo, o porque se están haciendo, o porque vaya, les han dicho de todo. Y yo no creo, como actriz que soy, que puedas mantener un personaje 24 por 7, o sea, todas las horas de tu día durante tantos días. Tarde o temprano sale tu verdadera personalidad, por más contenido o por más correcto que quieras ser, o por más que tengas en mente, o por más que sepas que están las cámaras ahí arriba. Yo creo que se te olvidan las cámaras, de hecho les puedo comentar que a mí se me olvidaron por completo. Y ellos son los que me decían, aquí está un Wally, como le dicen ellos a las cámaras, y este se llama así, y este se llama así. Entonces me dicen a través de, hay como una ventana grande que es un espejo, y en lugar de tomar en cuenta que había un espejo, una cámara, yo lo primero que veo es que miren, traigo mal mi vestido. Entonces yo creo que llega un momento en el que se acostumbran tanto las cámaras, pues que ya tienen que ser ellos, o sea, no creo que nadie de ellos esté fingiendo nada, están mostrándose tal cual son, y como cualquiera de nosotros, que tratamos de llevar un comportamiento, una educación, una forma de ser en la vida. También hay momentos en los que podemos explotar, y nos podemos enojar, y podemos estallar, y es donde sale tu personalidad, y te cansas de fingir. Entonces yo creo que lejos de criticar, o lejos de opinar, creo que hay que admirarlos, porque pues han mostrado como son. Entonces bueno, fue una linda experiencia, me siento muy contenta, creo que es muy poquita gente la que ha podido entrar a la casa, y entonces fue una experiencia interesante, ¿no? La verdad, les agradezco, creo que son el teléfono, pero pues de mi casa, ¿no? Y bueno, dice diciendo, fue un personaje, cuando salen bien, ¿qué más? Yo no sé cuando salgan qué suceda, o sea, yo nunca he estado ahí, yo no sé qué puede, sé que para ellos es un impacto de pronto salir, o para los que han salido, ver lo que se ha hablado de ellos, o ver la imagen que dieron, o ver lo que se sube en las redes, y entonces ahí es cuando realmente realizan, o descubren quiénes fueron, o quiénes son. Pero pues no sé qué vaya a pasar, no sé si quemados o no, no lo sé. Yo creo que depende mucho cuál sea su reacción afuera, y cómo puedan corregir o enderezar cosas, o ciertas cosas que hicieron, o no, no importa. A ver, dice, ¿qué opinas de la pelea de anoche? Bueno, yo estaba en el programa realmente, pero yo estaba guardada en un camerino, y entonces quien me lo hace saber es mi hijo, me manda un mensaje de WhatsApp, y me dice, mamá, ¿viste la pelea? Y no la veo. No sé yo cómo había reaccionado, luego la vi, obviamente, porque pues todo el mundo la subió, yo ni sabía qué había pasado. Y este, y pues es que ya no se peleen, yo lo único que puedo decir es que ya nadie pelea, que ya nadie, ya el concurso ya terminó, y yo creo que no se pueden cometer esos errores de parte de nadie, ¿no? O sea, Yolanda bien, Yolanda cariñosa, la saludé con mucho cariño, nos abrazamos con mucho cariño, y este, pero no se trata de provocar ni de ganar el punto de nadie, o sea, quién es más o quién es menos, pues el público lo dice al final, pero pues recuerden que se manejan muchas emociones, y se desatan los enojos, y se desata la pasión, y se desata todo este tipo de cosas, y eso es lo que sucede. Yo no estuve, quién sabe qué hubiera pasado si hubiera estado. A ver, dice, a ver, ¿qué más? Dice, qué padre, no sé, ¿vas a Florida este mes? Iba a ir, pero ya no. No voy a decir, no voy a leer lo que dice. A ver, déjame ver, está feo eso. Yo no, no quiero opinar, porque no me quiero meter en entre dichos, ¿viste la actitud de Nacho? Se veía raro. Sí, lo que les comenté estaba serio, estaba apartado, estaba, estaba y no estaba, pero yo creo que así es su personalidad, o sea, conforme yo he visto, porque sí, por ahí dicen, es que no puedes opinar si no has visto el programa, sí he visto el programa, y no me pierdo el más. Porque regresando de un viaje, antes de irme al viaje lo vi, lo voy, pero yo sé de este viaje y lo seguí viendo. Porque estuve en cama, y entonces yo le ponía para verlos, entonces sí sé de lo que estoy hablando. Y siempre vi a un Nacho muy ajeno, muy frío, muy distante, como con temor de concursar, o de participar, o ser, o guardaba sus sentimientos, guardaba sus emociones, y de pronto estalla, y entonces tiene estas subidas y bajadas que yo veo. Y entonces yo pienso que así estaba anoche. No es que sea una mala persona, pero nada, simplemente ajeno. O sea, así es, es un poquito contenido, un poco serio, y no sé si lo ve, pero yo igual a todos les avente buena onda, a cada uno les comenté cosas de lo que yo he visto en el programa, hacer bonis lo de su ejercicio, a Nacho le dije yo, no, he probado nunca el mate, a Toni lo de la bailada, y a Igual la admiro por cómo se maquilla, por todo ese tipo de cosas. No podía mencionar demasiado, porque no lo tenía permitido, y no quería provocar ningún tipo de subida o bajada emocional de parte de ellos, que fue lo que me comentaron de afuera. O sea, yo no podía ni celebrar, ni criticar, ni señalar, ni nada de lo que ellos hubieran hecho o participado. Entonces, por eso, pero de ahí en fuera, si dice, Marisol no está muerta, no sé quién, sé qué dice, Marisol no está muerta, no, no está muerta, ay Dios, la paz, dice, la paz de Cristo, sí, besos con mucho cariño, saludos, qué sé por qué dicen de Marisol, ya Marisol hace mucho que no está muerta, Ivonne merece ganar, saludos desde Argentina, te amo, y luego dice Tim Cervoni, este Nacho ganador, y luego quién es Batón, y bueno, a todos, o sea, realmente, ya a estas alturas del partido ya todos pueden ganar, depende del público, pero les quería comentar cómo había sido mi participación, ya llegué a México, este, tengo todavía algunos pendientes de cosas que hacer, próximamente ya me arranco a trabajar como normalmente me pongo a trabajar, creo que llega un paquete de cosas, por si o yo, este, y bueno, pues que tengan un lindo lunes, que tengan, este, una linda semana, que estén muy, muy bien, cuídense, porque dicen, creo que no, te llegan mis comentarios, a ver, Lau, ya lo leí, no es que no, es que las de Trillillas están así de chiquitas, se levantó, y salió a las cámaras, dijo que, Nacho me atacó con palabras, no quiero opinar, porque me están viendo mucho, pero, pues este, ahí está, ahí estará grabado, y pues caigan, qué difícil debe ser, de entrar, y qué difícil debe ser, guardarse el comportamiento, y la actitud, no quiero decir absolutamente nada, me atacaron, que van a salir, y yo no quiero, que se quedan, a ver, dice Erika, gracias, por lo que me dicen, pues Estef, no me llegan tus mensajes, me llegó uno, ya no me llegó otro, saludos, desde California, que tengas un bonito lunes, pero vamos a leer otro poquito, no te vayas, pues, ¿qué quieren que haga? pues aquí estoy, ay, quiero agradecer a Jordi, que me maquilló, a Jordi, ya no sé, ya me equivoqué, y a, bueno, a quien me maquilló, y a quien me peinaron, vinieron a la casa, adorados, me peinaron súper bien, señora, me encantó su papel, te amamos, soy pistachín, saludos, soy pistachín, saludos a Yucatán, no sé qué más, no te digan mis comentarios, sí, es que me ponen, me digan mis comentarios, y si me digan sus comentarios, pero pues yo estoy leyendo, un poquito a poco, a ver, pero bueno, este, no veo, es que tengo la luz en frente, y las letras están minimis, qué emoción que fui ayer, ay, Lucero, ay, Lucero, mi prima, estuvo aquí, la semana pasada, la pobrecita le tocó cuidarme, sé que sí, estaba yo muy malita, entonces le toqué, ella es testigo, de que yo veía el programa, sí, le he esperado, recibí esta llamada, no estaba ni planeada, no lo tenía, no sabía ni lo que iba a suceder, y de pronto me invitan, y la verdad, este, yo decía, no, pero no lo puedo creer, y primero me habían invitado a otra acción, y luego no se pudo por ellos, y luego yo no podía, porque estaba muy malita, y entonces me dijeron, bueno, el domingo, y yo dije, espero que para el domingo ya esté bien, y sí estuve bien, dice, ¿cómo te llevas con Alicia? yo la conocí hace mucho tiempo, en un restaurante, yo la conocí hace mucho tiempo, ella estaba conmigo, y no la conocía, y ayer la saludé con mucho venida, además de hermosa, además de hermosa, creo que es un encanto, podría ser un encanto, podría ser un encanto, porque el encanto que tiene que tener esa situación, la usted me nos puso una carita, pues como, te saludo, Dani, Gabriela, a ver qué más, este, pues ya crucé eso, largo esto, te amo, Nacho ganador, suerte a todas las que le van a Nacho, suerte a todos los que le van a Ivón, este, por favor no se lo tomen personal, no se enojen, este, ya los vimos, ya disfrutamos del programa, ya la pasamos sensacional, voto por su favorito, que no se tomen, no se enojen, no se enojen, la enojo enferma, este, Mayra Garza, besos, ya tenía la serie, y la la, ah, sí, hice una participación, este, chiquita, poco a poco me he ido metiendo ahora en la serie, en el tema de la serie, fue como, empezar una nueva carrera, hay que hacer todo, fue una participación, la verdad, me interesaba, dice, saludos, hola, que primer vivo, besos, que eres, saludos hasta Chile, que cuando filmen, mucho bastante, este, a ver, irás a la casa, la próxima temporada, no me tengo mucho trabajo, saludos a mi, me enviaron solicitud, pero mucha gente, ando en el súper, Mayra, haz tu súper bien, haz tu súper bien, mandame un chat, mandame un chat, unos blogos, este, está en Monterrey, este, te conocí en 2019, Chiara, ando en el súper, Mayra, y te dije, déjate, pon atención en el súper, ver, este, a ver, qué más, pues muchas cosas lindas, ahora sí ya me voy, creo que ya me veo, porque me voy a tardar, me he visto a grabar, unas cosas, y bueno, las cosas con Europa, padre, dice, fue increíble, fue un besoñado, y se nos ha escrito, por ejemplo, ya no hay comentarios, creo, ya dejó de haber comentarios, bueno chicos, los quiero, besos, muchas bendiciones, y no se pierdan, no se pierdan, yo no lo voy a hacer, pero seguramente lo podemos ver, de varias formas, y este, se batiendo, no se pierdan, que existen en gracia nuestra época, y esteais está comestando estos episodios...